El pastor Jeremia Saunders revisaba los daños causados por el ciclón Dorian caminando entre las ruinas de la iglesia que construyó hace 22 años en el pueblo costero de Ithorok, en el extremo oriental de la isla de Gran Bahama. Se volvió serio mientras rescataba solo dos martillos, cinco destornilladores y tres Biblias de los escombros. El pastor se enfrenta a la tarea de limpieza como decenas de miles de bahameños que viven en las dos islas en el norte del archipiélago que fueron devastadas por la tormenta de categoría 5. El hecho de que estoy vivo es un testamento que Dios respondió, pero durante la tormenta no lo vi, pero él estaba allí todo el tiempo, eso me da esperanza. En contraste, Mary Glinton, de 67 años, en la aldea de pescadores de McLeanstown, no perdió tiempo. Creó tres montones de ropa endurecida por el barro y el agua y les prendió fuego. Perdió la ropa que se ponía para asistir a misa y también sus prendas de uso diario. Un informe preliminar estima que Dorian causó unos 7 mil millones de dólares en daños, pero el gobierno de las Bahamas aún no ha ofrecido ninguna cifra. El número oficial de muertos asciende a 50, pero también hay una lista oficial que contiene 1.300 nombres de personas desaparecidas. Se espera que algunas de esas personas se hayan ido del país o estén en albergues. Anne-Marie Garcia, Associated Press.